Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Daemonium desde Raft Bueno, antes de nada, pediros disculpas, ¿vale? Porque el vídeo que grabé el otro día, alias ayer, creo que fue No salió bien, ¿vale? O sea, no salió bien por causas ajenas completamente a mi voluntad Porque dentro del juego se me friseaba un poco, pero mínimamente Pero el caso es que luego después del vídeo se quedó hecho una puta basura, ¿vale? Lo he dejado de todas formas porque se podía, a ver, se podía ver Pero para mí no me gustó evidentemente el resultado que tuvo Entonces he decidido coger y decir, bueno, pues vamos a empezar de nuevo, ¿vale? Hago de nuevo la parte del principio, no pasa nada Pero así por lo menos os podéis entrar un poco en las cosas que he ido hablando Luego después, aparte, resulta que ayer por la tarde me puse a grabar otro capítulo Y fue cuando me di cuenta que realmente no se estaba grabando bien O sea, no sé por qué, cambié el frame rate, hice una serie de cosas Pero aún así seguía dándome algunos problemas al juego Entonces, supuestamente no debería tener problema alguno Voy a ir creando por aquí el mundo nuevo Vamos a quitar esto y vamos a ponerle nuevo frame, ¿vale? Nuevo frame rate, se va a llamar así mi mundo, ¿vale? Porque va a ser un mundo especial Bueno, como os digo, el juego en sí no requiere mucho O sea, el juego es un 4 GB de RAM y luego después no sé si era un 2000 de procesador o algo así Pero aún así, bueno, pues se grabó como el orto O sea, de hecho, ya no solamente que se grabara mal lo que hice al principio Sino que luego después, aparte, también el segundo vídeo que grabé Se grabó fatal, o sea, y la verdad que me tocó bastante la moral Porque evidentemente, pues es tiempo que se dedica Y aparte que, bueno, pues no es lo mismo cuando haces el vídeo por primera vez Las cosas que te vas encontrando y todo eso Que no ahora, que evidentemente, pues hay mucho que ya he visto Y bueno, pues no va a ser, digamos, igual en ese sentido Pero aún así lo vamos a gozar mucho Porque la verdad que el juego en sí La mecánica es muy tonta, pero es súper efectivo O sea, me he pegado un vicio de bastante intenso al juego Y yo creo que en ese sentido, pues bien Sigo tirando de vez en cuando los ganchos Un poco como el orto, pero aún así He mejorado un poquito mi técnica Vale, tenemos que hacerlo primero Ya lo recordamos Si puedo coger esto, ¿vale? Y esto, vale, perfecto Tenemos que hacerlo primero de todo El tema del mandingo este ¿Vale? O sea, esto ¿Vale? Vamos a hacernos ya El martillete, ¿vale? Porque con el martillo va a ser con lo que vamos a poder ir ampliando El suelo y vamos a poder construir Todas las cosas que necesitamos para lo que viene siendo la alimentación El proceso arduo de la alimentación en este videojuego ¿Vale? Entonces, de entrada ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos muchos materiales, ¿vale? Porque vamos a tener que hacernos una lanza Aunque ahora al principio nos va a dejar bastante tranquilotes Ya tengo ocho Con esto creo que tengo suficiente para hacerme ya la lanza Ya simplemente tengo que hacer un poquito más de cuerda ¿Vale? O sea, necesito... Creo que son dos más de... De cosa de esta Eh... De hojas De palmera Cosa de esta, tío O sea, qué capacidad Qué capacidad, Dios mío Vale Plástico Por lo que he podido comprobar Luego después nos va a sobrar una barbaridad Sobre todo cuando tengamos puestos Todo el tema este de las redecillas Espérate este de tres que no se me vaya Vale Bien hecho Bien Bien gancho Bien gancho Ahora uno un poquito más largo Y nos hacemos con esto Perfecto Bueno, 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 bueno No seré yo aquí el puto amo lanzando esta mierda Vale Eh... Vamos a hacernos ya la lanza Porque no me fío mucho de este señor ¿Vale? Y voy a ponerme la lanza Aquí en un sitio facilito Tres, por ejemplo Porque no me fío una mierda De cuando quiera venir a... A mordisquearnos ¿Vale? Entonces Vamos a estar un poquito atentos Vamos a ir mirando Sobre todo que... Vale No, estoy detrás Que no se me vaya, por favor Vale Vale, tres barriletes seguidos ¿Eh? Ojo Ojo que se viene Uno Este va a ser el segundo Se me ha escapado por aquí una madera, ¿verdad? No Quería escaparse Pero no la he dejado Vale Entre poco vamos a poder empezar a ampliar el suelo Una vez que ampliemos el suelo Esto es algo que no sé si lo... Si se llegó a entender o lo... O se llegó a oír En el primero Cuando... Venga ya tío, en serio Le pasa al bordecico Y no lo va a enganchar Sí, se lo engancha Vale, perfecto Creo que vamos bastante bien de materiales Eh... Cuando el tiburón ataca El tiburón ataca siempre a una parte externa ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que en un momento dado Si yo pongo mis cosas por dentro De lo que es la cuadrícula que yo tengo de... De... Balsa ¿Vale? El tiburón no va a poder nunca acceder a esas cosas ¿Vale? Porque lo que nos rompa nos lo jode ¿Vale? Esto... Esto va así Es una... Una ley escrita en este juego Que... Que el tiburón tiene que romper cosas Por alguna extraña razón Que desconozco Y la verdad que me da bastante miedete Cuando se acerca por aquí así Tiene una pinta de atacar en cero En cero coma además O sea, cuando lo veamos otra vez más Que pasa por aquí así como enfadado Joder tío Qué rabia me da cuando... Cuando no engancha las cosas Ahí Mira, mira, mira Uh... ¿Dónde vas león? Que te estoy viendo Vuelve, vuelve, vuelve Vete por ahí Vale Creo que vamos a poder empezar a hacer cosas ¿Vale? O sea, voy a... Voy a ir ampliando un poquito ya Lo que viene siendo mi hábitat ¿Vale? Mínimamente Lo voy a hacer en horizontal La otra vez cuando estuve haciendo la... Mira, vamos a pasar ya por una isla Eh, cuando hice la otra... La otra base ¿Vale? Eh... Me di cuenta de que al final Hay que poner Eh... De los salabres esos ¿Vale? Que todavía no sabréis ni qué es Sobre todo si os estáis incorporando hoy Por primera vez a este vídeo Eh... No sabréis ni de qué cojones estoy hablando ¿Vale? No os preocupéis Es normal No sufráis Y los que sepáis ya de qué va esto Pues... Pues nada, tranquilamente ¿Vale? Porque este primer capítulo Va a ser un capítulo un poco de... Joder Qué bien lanzado Sí, señor Es un capítulo un poco de recuperación de... De status ¿Vale? Porque evidentemente pues el otro vídeo No se grabó como debía Y... Eh... Parece ser que ahora funciona todo bien A lo largo del juego Nos vamos a encontrar Islas ¿Vale? Y nos vamos a encontrar Barcos ¿Vale? Barcos como el mío O sea, barcos de otros... De otros supervivientes Que no... Que no han sobrevivido Jejeje Y entonces, bueno, pues directamente Míralo Ya está aquí ¡Hola, primo! ¿A este cómo lo vamos a llamar? Creo que este va a ser Tigurcio Por seguir con el orden de... De... De seres Que... Que les he apodado Esto lo podemos reparar Así que ni tan mal Eh... Vale, se me ha roto ya el gancho Así que vamos a hacer un gancho nuevo Gancho... Elabora Vale, perfecto Hasta luego Hasta luego ¿Podré enganchar los dos? ¿Por qué poco? Vale, vamos a intentar coger las cosas que vienen por delante Porque lo que viene por detrás Digamos que ya ha pasado ¿Vale? Eso es como... Como la oportunidad que se te ofrece Un... Un viernes por la noche De... De atacar a tu cruz ¿Vale? Y... Y de pronto resulta que el cruz se va a su casa ¿Vale? Pues aquí es exactamente igual Lo que no hayas hecho ya Amigo No lo vas a hacer Mirad Eso de allí es un barco Y esto de aquí es una isla Y diréis Joder No me digas De verdad En serio Pero... Pero sí O sea Era aclaratorio Si acaso alguien se confundía con lo del tema del barco Para que sepáis de qué va esto En la isla no me puedo quedar ¿Vale? O sea La isla únicamente te sirve para coger en un momento dado recursos Y pirarte De hecho creo que me voy a estampar contra esta isla en 0, O a lo mejor la rodeo Vale, no Parece que me voy a estampar Porque... Porque la vida es así La vida es así La vida es... Llena de luz Llena de color ¡Hostia! 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 ¡Hostia a la una! ¡Hostia a las dos! Y... Bueno, pues parece que... ¡No! Si me choqué Vale, ahora me va a girar la balsa Esto es una putada ¿Vale? Porque esto poquito que me ha girado de balsa Ya me jode Como veis la balsa sigue su camino Luego después podremos hacer algún ancla Y algunas cosas Para evitarnos precisamente Este tipo de... De putadas Y luego después también podremos hacernos con un remete Para poder ir a coger cosas De momento Me interesa mucho coger recursos ¿Vale? O sea que vamos a intentar hacer el salabre cuanto antes Y vamos a intentar hacernos lo primero de todo El tema de... De lo de la comida ¿Vale? Que eso es importante No, lo siguiente Así que Vamos a... Vamos a empezar ya a construir por aquí Yo creo que aquí en el centrete Si hago... Si la hago de 9x9 O sea, continúo por aquí detrás Haciendo otro poquito más ¿Vale? Ya en este lado de aquí Por ejemplo podría construir Y no tendría peligro De que me jodieran nada ¿Vale? Así que Vamos a ver si cogemos eso Perfecto Y vamos a verlo El tema de la alimentación La desalinizadora es lo primero ¿Vale? Me hace falta plástico 3 de plástico Concretamente Así que Vamos a ir rapidito A intentar cogerlo todo Para hacernos con la desalinizadora Porque lo primero que pierdo Es... Es agua No entiendo muy bien por qué Pero creo que Se puede sobrevivir No sé cuántas horas sin comer Pero sin beber Es mucho menos ¿Vale? Es como 3 días sin comer Y en la vida real Hablo, ¿eh? Así que aquí creo que Aplican un poco ese mismo principio Creo que ya tengo Plasticote de sobra Así que vamos a empezar A hacernos ya Lo que es la desalinizadora Y ojo Porque una cosa es la desalinizadora Y otra cosa es Mi... Mi taza, ¿vale? Tengo que hacerme una taza Para poder coger agua Esto creo que ya lo enseñé En el último episodio No obstante Son 4 Lo que hacen falta de plasticote Tiene por aquí Unos cuantos barriles Así que creo que no vamos a tener problema De todas formas Ya os digo que lo del plástico Luego después es una burrada ¿Vale? En la cantidad de cosas Que podemos llegar a conseguir No sé por qué he tirado El martillo al suelo Algo que nunca sabré Creo que hay algún botón O algo para poder tirar cosas Al suelo O algo así Vale Esto me lo llevo Vamos a coger de aquí Este barrilazo El barrilazo cósmico Me lo llevo Vamos a cogernos Este otro barrilazo Va a venir directo ¿No? Madre mía Madre mía Que bien calculo Vale ya tengo suficiente Para poder hacerme La taza esta ¿Vale? Que son 4 Como os he dicho Vamos a dejarnos la taza Por aquí un poco como Amanosa Que digamos Y vamos a empezar a poner Ya agua Aquí Hay que colocarle tablas Y todo eso He visto ya La desalinizadora La potente ¿Vale? O sea La que se supone Que es la avanzada Que se hace con cristal Porque como os digo Le dediqué bastante rato Al juego Tal y como os comenté El RAF El original Digamos O sea Lo que es la versión beta Que sacaron Esa versión beta Fue gratuita No jugué mucho La verdad Porque estaba Por aquel entonces Bastante ocupado Con otras cosas Y no llegué a jugar mucho Pero sí que me llamó Ya la atención El juego Aunque sé que este Es un tipo de juego Que no a todo el mundo Le llama la atención Lo entiendo A mí particularmente Sí es un juego Que me ha gustado bastante A ver si lo pillo Lo pillo ¿Vale? Barrilete cósmico Para mamá Vale Ya tengo por ahí Remolachas y cosas Hay que ir plantando Luego después La verdad que El tema de plantar Es algo que no No me llama especialmente La atención Porque al final Me ha alimentado bastante A base de A base de carne de tiburón Simplemente O sea que Luego después El tiburón Irá muriendo Porque evidentemente Nos ataca periódicamente Y al atacar periódicamente Pues al final Hay un momento En el que Le damos bastante De fuerte y flojo Vale Esto vamos a tirarlo Vamos a coger Agua potable Me la voy a beber Y vamos a Recargar esto ¿Vale? Ahora Cosas que tengo que hacer Tengo que hacer una caña Y tengo que hacer también Uno Son cuatro golpes Dos Tres Y te vas a tu puta casa Ya está Da para bastantes ataques O sea que No os preocupéis Que vamos a tenerlo Bastante tiempo por aquí Dando por culo A este señor Vamos a Hacer esto ¿Vale? Y ya por este lado de aquí Empezaremos a hacer Los salabres ¿Vale? En cuanto podamos Tenemos que hacer La mesa de investigación Y tenemos que hacer Un huevazo de cosas Así que tranquilamente De momento Coger recursos ¿Vale? Es importante Ir cogiendo cosas Tengo ocho de chatarra Lo cual está súper bien Porque la chatarra Es necesaria para hacer Los salabres Y diréis ¿Qué coño es un salabre? Bueno pues si no sabéis De qué va esto Porque no hayáis visto El primer vídeo Que tranquilos No os preocupéis Porque estamos repitiendo Todo lo que hicimos En el primer vídeo Aunque mejor Porque no tiene cortes Lo cual es bastante Bastante divertido Hacer un vídeo Que no tiene cortes Vale Esto por aquí Y esto por aquí Vale Perfecto Y Lo que os digo El tema de los salabres Es básicamente Como una especie De red de arrastre Lo que pasa Que está atada A la propia A la propia base Madre mía Que de cosas Me he cargado Otro anzuelete De estos No pasa nada Porque se hace Y la parrilla básica Me la voy a elaborar Ya también Y vamos a hacer Otro Otro Ganzuelo De estos Ganzuelo Porque son ganchos Anzuelo Vale Vamos a poner por aquí La parrilla Por ejemplo Vamos a poner esto por aquí Y necesitaría Hacerme ya con Una caña de pescar ¿Vale? O sea A ver El anzuelo por favor Póngmelo por aquí Y vamos a ver Para la caña de pescar Que necesito Necesito cuerda Tengo de sobra Así que Ni tan mal Podemos empezar a pescar A la voz de ya Vale La pesca va diferente A lo del tema De agarrar cosas ¿Vale? Es decir Que aunque yo pesque No voy a poder sacar de aquí Plásticos Ni maderas Ni chatarra Ni historias por el estilo Sino que todo lo que va a salir Van a ser pescaetes O bien objetos Que haya En el agua Que son objetos decorativos Que ya Los iréis viendo No os preocupéis Todo Cada cosa a su tiempo Cógete la tabla esta Ya que pasa por aquí al lado Estoy En el puto borde Me he caído Me he caído Me he caído Me he caído Vale Estoy arriba Tranquilos Hostia Que mal lo paso Cada vez que me caigo Lo paso mal Realmente O sea No lo comenté En el otro vídeo O por lo menos No me suena haberlo comentado Pero me da puto pánico El agua O sea El no ver Que cojones hay ahí abajo Me da puto pánico O sea Es una cosa de esas Que realmente Lo paso mal Vale Vamos a vernos Este agua Recargamos un poquito Vale Y Tenemos que hacer La mesa Parece que quita esto Tenemos que hacer la mesa La mesa de investigación Se llama Vale Cógete esto Estas hojas Allí se me van a escapar Creo yo Tenemos que hacer la vela O sea Hay un huevo de cosas T había que hacer Vale O sea Que tranquilamente No os pongáis nerviosos Porque Aunque no va a ser Una serie larga Porque realmente Más o menos En unos Ocho capítulos Creo Puedo tener prácticamente Todo construido Vale O sea No es una cosa Que vaya a ser Ultra lento Ni nada por el estilo De hecho Sabiendo lo que tengo que hacer En cada momento Esto va a ir bastante rápido Vale O sea que No os preocupéis En general No haré cosas fuera de cámara A no ser que Las necesidades del guion Lo requieran No por necesidades de material Sino porque En un momento dado Bueno pues A lo mejor Haya cortado el capítulo Y resulte que Que yo que se Pues que por ejemplo Venga el tiburón En ese momento Y me ataque Y aunque no esté grabando Que por cierto Creo que va a venir ahora No Si No Adiós Vale Si en ese momento Por lo que sea Pues me ataca el tiburón Y se muere Porque se va a morir Al cabo de una serie Intentonas Pues Evidentemente Pues no lo veréis morir Pero no pasa nada Vale O sea Lo veréis en el siguiente En el siguiente episodio Que ya lo habréis matado Etcétera O sea que No os preocupéis Excepto cosas de ese tipo En líneas generales Vamos a intentar Mostrar absolutamente todo Vale Para que no Para que no haya dudas Vamos a Poner Ahora Este pescaete Vale Voy a cogerme este otro Y este lo voy a poner aquí A cocinar Como veis No tiene mucha historia Vale O sea En líneas generales Es bastante sencillo Todo lo que viene Con las mecánicas propias Del juego Es bastante sencillo No tiene mucha historia Pero Si que Es bastante divertido Porque No requiere Hacer mucho Sabéis O sea Es como Bastante sencillote todo De conseguir Luego después ya Pues como todo Se complica Pero vamos En líneas generales Sobre todo Cuando ya tengamos Lo de los Salabres Esos Que son como Las especies De arrastre Que os digo Me la voy a coger Y aquella otra Allí la voy a intentar Agarrar Tíralo un poquito Más largo Ahí Madre mía No seré yo Un experto Lanzando el gancho Este Pues no A lo mejor no No pasa nada Lo engancho Por otro lado Lo de los plásticos Ya os digo O sea Luego después Nos vamos a hinchar A tener plástico ¿Vale? O sea Que no es algo Que no te va a preocupar Sobre todo Cuando ya podamos Utilizar la vela Que en ese momento Podremos empezar A dirigir En cualquier dirección Las cosas O sea Lo que es ¡Eh! 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 Uno Dos Tres Cuatro Vale A pastar amigo Tira por ahí Voy a reparar esto Tengo 37 tablas Ojete Luego después Se pierden Muchísimas tablas Como muy rápido ¿Vale? Pero No obstante Vamos a ¡Madre mía! Plano o antena Vale guay Me han dado un plano Un plano o una antena No sé para qué sirve una antena ¿Podré tener televisión o algo? Sé que hay Reloj Porque lo del reloj Sí lo he visto Pero Lo de la antena no Por la noche No se ve mucho ¿Vale? Lo sé Pero no os preocupéis Es de noche Es normal Luego después Podremos hacer una cama Ese le he dado tío A mí no me jodas Eh Podremos hacernos una cama Y con la cama Pues evidentemente No me jodas Que se me va a quedar Hostia puta No lo engancho por centímetros Tío Por putos centímetros Se está alejando Nada Eso ya no lo pillo Tío Bueno pues nada Que te den por culo ¿No quieres formar parte de mi familia? Pues que te den A ver Vamos a coger por aquí cosas Una Hay veces que engaña mucho Lo que es la dirección Parece que lo has enganchado Pero Pero no 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 Vale Vamos a dejarnos hecha la mesa de investigación Que yo creo que con eso Eh Tendríamos ya Bastante orientado El primer capitulillo ¿Vale? A ver que me coja Este barril Si soy capaz Que me imagino que sí Debería de ser capaz Ahí estamos Perfecto Y como ahora no se ve mucho Pues voy a aprovechar para Para hacer construcción ¿Vale? Porque ahora mismo no se ve un pijo fuera Así que vamos a ello Nos hacemos la mesa La mesa mesita Esta Eh Voy a poner el otro arenque También a cocinarse Y debería empezar a comerme cosas ¿Vale? A ver Con esto Coloca No tío No te comas el arenque crudo Por favor Que puto asco amigo Vale Eh Esto si Te lo puedes comer Eh Que se me va un Que se me va un barril Se me ha escapado ya ¿Verdad? Bueno No pasa nada A ver Pasa Pero no pasa tampoco Demasiado Que van a estar saliendo más No os preocupéis Eh Vale Vamos a A colocar aquí El otro pescaete Que teníamos ¿Vale? Y de momento Lo llevo todo encima Ya Ya llegará el día En el que Dejaremos de llevar las cosas encima Y haremos baules Pero hoy no es ese día Venga Vamos Cogiendo por aquí un poquito más De lo que va saliendo Sobre todo Estas de tres Porque son Son Cojonudas El pillar cosas de estas de tres ¿Vale? Y otra tablita Vale Eh Allá hay un barco Que a lo mejor me podría acercar a él Pero De momento creo que me voy a Me voy a dedicar A hacer este tipo de cosas ¿Vale? Vamos a construir aquí la mesa esta ¿A qué cojones? Vamos a Vamos a por esa mierda Cógete un remo Cuerda Tengo de sobra Venga Dale ahí al remo Venga, primo En los barcos Hay cosas normalmente Que no puedes conseguir En otros sitios Tales como Tornillos O En otros casos También hay A ver, cógete esto Hay también Bisagras Eh Hay minerales Creo que también he llegado a conseguir Alguna vez Hostia, está arriba del todo A ver que hacer un poco de parkour Para llegar hasta arriba Pero no pasa nada Debería haber un poco de agua Eso sí Pero bueno Vamos a hacer esto primero Como veis El agua te mueve O sea que No solamente tienes que Estar rebando en una dirección Sino que Sino que además Tienes que conseguir que esto vaya bien Voy a intentar estamparla Porque así Se empieza a caer la otra ¿Vale? ¿Es esta? No Esta no Oh, 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 oh Que me he caído Que me he caído Que me he caído Sube Oh, oh Dios santo Que poquito me ha faltado La madre que lo parió Tío, ¿por qué me he caído? No me debería haber caído Eh Tío, pensaba que me cayó otra vez A ver, cógete Cógete el agua Tiene un poco de agua Anda Bebe Y llénate esto Ahí está ¿Vale? Y aquí coloca alguna tabla más Que se haga ese pescado Eh Me alejo muy fuerte Del tema este Venga, voy a intentar una vez más Creo que Tengo tiempo de sobra, tío Tampoco Venga Re más fuerte Vamos Re más, re más, re más, re más Vamos, marinero Me falta como Como medio Joder, tío Parece que me está empujando mucho el agua, tío Hay tormenta Y se nota un huevazo Vale Está ahí arriba la caja Y a lo mejor Lo del tema de Jugármela A tirarme al agua No es lo más sensato ¿Vale? Pero Me da que va a ser al final Lo que voy a acabar haciendo Madre mía Hasta que llegue ahí Vamos, chico Venga Venga Vamos, vamos Centímetro a centímetro Venga, que tú puedes Vamos Vamos Tengo que dejarlo lo más cercano posible Dios, que cuesta mucho Venga 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 Estamos ya ahí Estamos ya ahí Tres saltos Salta un poco Ahí Húndela Ya está Ya se está empezando a hundir Así que ahora ya Lo que vamos a hacer va a ser Intentar acercarnos Y como eso se va a hundir Jeje Pues lo vamos a coger ahora Sin problema ninguno Mira lo miedo Mira lo miedo Como baja En cuanto esté a tiro Me lanzo como un puto yolo Venga 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 Vamos Un poco más Un poco más Venga Venga Ya está Joder tío Ha costado Pero lo hemos conseguido Mineral Hemos conseguido mineral Eso está bien El resto de cosas Pues son como más comunes ¿Vale? Entonces En la mesa de esta investigación Tú puedes colocar objetos Crafteables ¿Vale? O sea La madera y todo este tipo de cosas Y te van dando recetas ¿Vale? No, no Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¿Ves que le van saliendo como heridillas? ¿Vale? Esto es porque Este señor Se está haciendo pupa ¿Vale? Cada vez que viene Cada vez que viene a atacarme Y se lleva una soberana paliza Como la que se acaba de llevar Pues este señor sufre ¿Vale? Con piedra También podemos investigar más cosas Con mineral No La antena esta Lo puedo investigar directamente Porque es un crafteo Y con plástico y chatarra También deberían de salir más cosas ¿Vale? O sea que Vamos a darle aquí a esto Esto De hecho Debería dejarlo por aquí Realmente Porque No lo necesito llevar encima Como tal Vale Me han dado un macetero Esto de aquí es un farol Que está bien Silla Que no vale para nada Mesa Que no vale para nada Es más arquitectónico que otra cosa Y ahora necesitaría Para 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 Lo del salabre Que es esto de aquí Necesito cuerda Que cuerda puedo hacer en un momento Vale O sea me puedo hacer un par de cuerda Así puedo utilizarlo aquí Lo investigamos Y me faltaría clavo Que clavo También puedo hacer Porque lo tengo aquí Que es esto Y se hace con chatarra Directamente Así que podemos poner aquí Uno más Y con esto Ya tenemos el salabre Aprendemos esto Aprendemos el espantapájaros Molino de pintura Sirve para transformar las flores en color Vale Y alfombra Que me da un poco igual Vale Tenemos aquí esto Vamos a ver que es lo que necesitamos Para hacer el salabre Necesito cuerda Únicamente Pues cuerda tengo para joder Por culo Así que Dale Vamos a hacer todo lo que podamos Aquí Uno Dos Solo dos Solo dos Vale Entonces ¿De qué va esto? Mirad Ahora Yo puedo coger en un momento dado Vamos a coger un poco más de esto Para ver si puedo hacerme con uno más Porque creo que necesito cuatro Sí Muy correcto Buena cuenta Como veis se ha gastado bastante material Pero A ver que también se consigue bastante fácil O sea tampoco Tampoco es que sea una cosa Decir Oh dios mío Que cantidad de material he gastado No voy a recuperarlo en la puta vida No se recupera Vale No os preocupéis Venga Comete este pescado Que parece que está necesitado Y ya he pasado Bébete este agua Me la voy a beber Vamos a llenar esto de agua salada Lo vamos a poner por aquí Y seguimos Bien Los salabres Los vamos a colocar aquí Y esto Ya automáticamente Va a ir enganchando Todo lo que le vaya llegando Hasta esta zona Vale Me siguen haciendo falta Más Más ¿Cuántos? Muchos Vale Y lanzarme Debería hacer una Voy a hacérmela ya Porque es que Me sé lo que pasa luego ¿Vale? Que me llega el tiburón Y me jode entero ¿Vale? Así que Ojetes Hostia que pedazo de isla Copón Nunca había visto una tan grande Y hablo de islas ¿Vale? Venga a ver Por aquí esto Ahí Y ahí Bien Vale Vamos a ver si puedo hacer ya Más salabres estos Turururú Cinco Vale Esto se va a quedar aquí enganchado No me haría falta Ni siquiera ni cogerlo Pero No obstante A ver Si puedo Coger esto también ¿Vale? Plano receptor No sé que coño es eso Pero me gusta Parece que he conseguido Algo interesante Me voy a pegar un hostiazo Contra la isla esta Que lo voy a puto flipar Vale Se me ha roto ya el anzuelo Así que Vamos a coger ya La telapia esta cocinada Vamos a meter el plano este Mira el plano ahí ¡Súper plano! Plano un receptor Esto es para un atelio o algo tío A mí no me jodas Eh Voy a comer el pescado este Hostia A lo mejor puedo subir Si subo rápido No tengo hacha ni nada Pero Ahí hay mangos tío Es que Eso es interesante A ver Hacha Chatarra tío No tengo chatarra suficiente Qué pena Qué pena Si no Si que me la jugaba Pero no me la voy a jugar Porque no tengo chatarra Básicamente O sea Ya no tengo chatarra Pues me como una buena mierda Como se ha quedado una buena tarde Para comerse una buena polla Pues No puedo coger eso Así que Nada Vamos a hacer un anzuelete Y Lo voy a dejar por aquí Eh Ya está chicos Eh Hemos conseguido recuperar Todo lo que hice Más o menos En el último episodio ¿Vale? La mesa de crafteo El tema de Del alimento Y el tema de El tema de Los salabres No tengo todos los salabres Que tenía en En el otro Porque creo que llegué a hacer cuatro Pero No pasa nada El caso es que Tenemos cosas ¿Vale? Así que Bastante worth it Bastante worth it En líneas generales La verdad que Estoy bastante mejor También excepto que Domino algo mejor el juego Entonces Evidentemente Las cosas Me cuestan algo menos Aparte que he aprendido A lanzar el Puto anzuelo Que Quieras o no ¡Ay! Madre mía Que bien está Eso de lanzar cosas Aquí pegadito A donde no me hace falta Pero Como te digo O sea Evidentemente esto Ahora Deberíamos avanzar Más rápido ¿Vale? O en principio Deberíamos avanzar Más rápido Creo que voy a coger Aquel de allí A ver si me puedo acercar Un poco Mierda Es que Mira que te estaba Viendo venir Uf Madre mía Se me ha roto En el último puto segundo Si hubiera tenido Que andar ahora Haciendo cambios De De lanza y eso Lo habría cagado Pero bastante fuerte Así que Me alegro enormemente De no haberlo necesitado Vamos a ver si puedo Coger alguno de esos Barriletes Y lo dejo por aquí Aquel no voy a llegar En la puta vida Pero este de aquí Creo que sí Creo que sí Vale Vale ¿Se me engancha algo más? Uy Casi Bueno Hasta bien Mira, mira, mira Esto como funciona Tío Cuatro tablas así De gratis Vale Pues Esto lo voy a dejar por aquí Voy a Voy a intentar Dejarme hecho Un salabre más Simplemente para que Lo tengamos ya Por aquí puesto Deberíamos de hacerle En la otra parte Ya para Para que no pueda atacar Por el otro lado El tiburón ¿Vale? Y con esto Y un bizcocho Hasta mañana Cuando publique el vídeo Que no sé a qué hora será Así que Nos vemos chicos Chao, chao 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 Chao